Ya no canto tu nombre Sin decir nada, Morena, que me dejaste tanta palabra Morena, mucho me paso sin decir nada Es que tu olvido creció a la mala Creció como a la hierba que tú regaras, Morena Es que tu olvido creció a la mala Ay, mi bien querido Cómo he vivido Con sangre mía Yo te amarrara porque no canto tu nombre Ni tú me llamas, Morena, con sangre mía Y yo te amarrara Viene la noche, sube hasta el alba Pero en mi cama se acuesta la trasnochada Morena, la noche queda No llega el alba Ay, mi bien querido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido